Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Bienvenidos a un nuevo programa lleno de más de información interesante. El tema del día de hoy es rehabilitación hospitalaria en pacientes con lesiones cerebrales. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Juan Gallosa. Él es fisiatra y además es director médico de la unidad de rehabilitación física del Hospital de la Concepción. Bienvenido, doctor. Hola, saludo. Doctor, cuando hablamos sobre el tema de rehabilitación y en especial rehabilitación hospitalaria, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la diferencia, si existen distintos tipos de rehabilitación? Para empezar a conocer un poco más acerca de este tema. Sí, gracias por preguntar eso porque sí, existen muchos tipos de rehabilitación. Nosotros los fisiatras, que somos los especialistas en esto, trabajamos en rehabilitación, primero a nivel agudo desde que el paciente llega al hospital y está en la hospitalización por la condición que sea que lo llevó ahí y ahí desde ese momento se comienza la rehabilitación. Luego existe la rehabilitación hospitalaria luego de esa hospitalización aguda, que es lo que principalmente vamos a hablar hoy y es a lo que yo me dedico principalmente. Y además de eso, pues ya hay lo que se llama en inglés el continuum of care, ¿verdad? O cómo ese cuidado se continúa luego de la hospitalización y está la rehabilitación ya a nivel ambulatorio también, ¿no?, o en el hogar. Y entonces la rehabilitación hospitalaria intensiva, que es la que nosotros trabajamos principalmente, es un proceso de rehabilitación donde el paciente se admite luego de haber pasado por la fase de su hospitalización aguda, donde lo que lo llevó al hospital, ¿no? El paciente, por ejemplo, si hablamos, cogemos el ejemplo de pacientes con lesiones cerebrales, pues ese paciente tiene una lesión cerebral, un derrame, un trauma, etcétera, y pasa por todo el proceso de su hospitalización aguda que puede durar desde días hasta meses. Y al sufrir eso, el paciente, muchos de ellos, ¿verdad?, tienen algún tipo de discapacidad y esas áreas son las que nosotros trabajamos entonces en nuestra unidad de rehabilitación. Doctor, ¿cuáles son esos diagnósticos o las razones que son más comunes en Puerto Rico y que llevan a las personas a necesitar de esa rehabilitación hospitalaria en especial porque tienen lesiones cerebrales? ¿Cuáles son esos diagnósticos más comunes que se pueden observar? El diagnóstico más común en Puerto Rico y a nivel del mundo, ¿verdad?, de una lesión cerebral que lleve a un paciente a tener una hospitalización de rehabilitación es los derrames cerebrales, ¿no?, los strokes, ya sea por isquemia o por sangrado. Eso es algo sumamente común, ¿verdad?, tenemos cada vez una población más de mayor edad y ese diagnóstico, pues, se ve con muchísima frecuencia y Puerto Rico, pues, no es la excepción. En adición a eso, pues, tenemos los diagnósticos de trauma cerebral, que puede ser, ¿verdad?, de lo más común son los accidentes de vehículos de motor, donde el paciente sufre un trauma cerebral y no necesariamente tiene operación, pero tiene sangrado o algún tipo de daño estructural en el cerebro y eso, pues, le causa también unas discapacidades que se atienden en el nivel de rehabilitación. Otro diagnóstico menos común, pero que existe bastante, es los tumores cerebrales, ¿verdad?, pacientes con tumor cerebral, luego que tienen una cirugía, una granectomía, donde se extrae el tumor, pues, también pueden quedar con algún tipo de déficit y pueden necesitar de los servicios de nosotros. ¿Cuáles son los objetivos o el principal objetivo que busca la rehabilitación hospitalaria, en especial para los pacientes con lesiones cerebrales? Nosotros como rehabilitadores, el enfoque y la visión que tenemos cuando evaluamos un paciente es devolverle a ese paciente la función, ¿verdad?, y darle calidad de vida al paciente. So, no hay un enfoque principal o un enfoque directo en una sola cosa, porque no es lo que hacemos, no podemos decirle al paciente, no, es que vas a caminar, o es que vas a mover esto, vas a mover lo otro. Nosotros lo vemos en un todo, vemos una persona que tiene, que posiblemente antes de que ocurriera el evento era funcionar y tenía una vida normal, y luego de ocurrir esto, pues, está padeciendo de una discapacidad y una desventa para su vida, y eso es lo que nosotros vamos a atender. Entonces, nosotros desarrollamos un plan de acción con un equipo, nosotros no trabajamos solos, trabajamos con un equipo de terapistas físicos, terapistas ocupacionales, patólogos del habla, trabajo social, planificación de alta, todo esto es un proceso bien complejo donde vemos el entorno del paciente y preparamos un plan para poder devolver a ese paciente a lo que va a ser su nueva vida, y esperando darle la mayor función posible. ¿Existen distintos tipos de rehabilitación hospitalaria para los pacientes con lesiones cerebrales? ¿Existen diferentes tipos de rehabilitación hospitalaria? Nosotros podríamos decir que lo que tenemos en el Hospital de la Concepción A en estos momentos es un centro de rehabilitación aguda intensiva, donde el paciente hace tres horas de terapia al día, cuenta con toda una gama de profesionales como te expliqué anteriormente, y es una hospitalización relativamente corta, donde el paciente va, está un promedio de 10 a 14 días, a veces los pacientes con lesiones cerebrales pueden estar más tiempo, pueden estar tres semanas, dependiendo del caso, y luego se hace esa transición al hogar. Pero existen otros centros que son de cuidado, lo que se llama un centro de cuidado diestro de enfermería, como un Skill Nursing Facility, que es un centro donde el paciente puede estar quizás un tiempo más prolongado, la terapia no es tan intensiva, así que pacientes que quizás no puedan manejar esas tres horas, pues pueden ir a lo que es este tipo de centro, y es un centro donde el paciente se queda, y es tipo hospital también. Y en nuestro hospital hospital de la Concepción pronto va a estar abriendo una facilidad de esta índole también. Así que contaremos ya no solamente sino con la rehabilitación aguda intensiva, sino con lo que es un centro de cuidado diestro de enfermería, que es este otro tipo de rehabilitación, que vamos a poder abarcar una mayor gama de pacientes. ¿Cómo ha variado a través del tiempo y gracias a la ciencia o a los avances tecnológicos la rehabilitación hospitalaria en pacientes con lesiones cerebrales, doctor? Pues avanzado en la fisiatría en general, menos mal, ¿verdad? Es una especialidad que se mantiene siempre evolucionando y capturando muchos de los avances que tenemos en nuestra vida cotidiana, sobre todo avances tecnológicos, pues nosotros los acogemos en nuestra profesión y nos vamos adaptando continuamente. Una de las cosas que ha ido en este tipo de pacientes evolucionando es sobre todo el manejo de espasticidad. Estos pacientes luego de tener una lesión cerebral, muchos de ellos desarrollan espasticidad y esa es una rigidez que le da en las extremidades, no le permite moverle la extremidad, no le permite, por ejemplo, moverle el brazo, subirle el brazo para poder limpiarle debajo de la axila, abrirle la mano para poder cortar las uñas. Tienen unos pacientes que están bien rígidos, no se pueden sentar en una silla de ruedas porque las piernas están totalmente rígidas y anquilosadas. Y los fisiatras, pues, nos dedicamos a esto, ¿no? Y hay muchas tecnologías y medicamentos nuevos que han salido en los últimos años, como lo son toxinas de botulismo, el botox, que se inyecta a esos pacientes. Nosotros contamos con médicos subespecializados en este tipo de manejo en nuestro hospital que trabajan con esto. Adicional a esto, nosotros también, la otra cosa que ha evolucionado, está creciendo en la fisiatría y en la rehabilitación en general, es el uso de tecnología robótica, ¿verdad? Y hay equipos computadorizados de alta tecnología que ayudan al terapista a trabajar con este tipo de pacientes, como pueden ser equipos de suspensión donde colocamos al paciente en un arnés, se levanta para poder quitarle peso y que pueda practicar ponerse de pie, y otros equipos diferentes que ayudan en la rehabilitación del paciente. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los especialistas, en especial los doctores, todo el equipo interdisciplinario, cuando se trata de realizar rehabilitación hospitalaria en pacientes, y en especial en pacientes con lesiones cerebrales? Los retos son muchísimos, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que considerar, ¿verdad? Es que este tipo de paciente es, como hablamos antes, es un paciente que era normal, funcional e independiente antes de sufrir la lesión y en cuestión de, ¿verdad? De un día para otro, se convierte en un paciente que puede estar totalmente dependiente o parcialmente dependiente para todo lo que es su actividad del diario vivir. Y eso no solamente es una carga para el paciente, sino para los familiares también. Y uno de los retos que nosotros encontramos es cómo, además de cómo ayudar al paciente en su función, como lo hablé antes, sino cómo crear un entorno favorable para este paciente cuando se vaya a ir a su casa, cómo entrenar a su familia a cuidar al paciente, cómo proveerle todos los equipos necesarios para que tenga un cuidado apropiado en el hogar, cómo conseguirle a lo mejor cuidadores para que asistan a sus familiares, porque imagínate, un paciente de 80 años con su esposa de 80 años también, ¿verdad? Que es la que lo va a cuidar. Pues, ¿cómo lograr que esas dos personas, no solamente el paciente, tengan un entorno donde puedan tener una calidad de vida apropiada, tanto el paciente como su familia? Y ese es uno de los retos más grandes. Por eso es que trabajamos parte de nuestro equipo de trabajo, el trabajador social, el planificador de alta, que son sumamente esenciales para lo que nosotros hacemos. Doctor, en cuanto a lo que es la rehabilitación hospitalaria, y en especial tomando en consideración los diagnósticos de los que ya usted mencionó, ¿es importante este equipo interdisciplinario? Si no, ¿es una carrera contra reloj? ¿Hay un tiempo determinado para empezar la rehabilitación, en especial en pacientes con lesiones cerebrales? ¿O por el contrario, el factor tiempo no es determinante o decisivo en el éxito en el que estas personas puedan volver a tener esa funcionalidad de la que hablamos? Sí, excelente pregunta, porque eso sí que es sumamente importante. La rehabilitación debe comenzar desde que el paciente llega al hospital, ¿no? Sobre todo los pacientes con lesiones cerebrales tenemos, hay evidencia científica de que a nivel de, en Europa se hace quizás un poco más que acá en América, pero el desarrollo de lo que son los stroke units, ¿verdad? Las unidades de stroke donde ya se identifica que el paciente tiene un stroke y hay un manejo específico que se va a hacer con ese paciente y entre esos manejos específicos que se van a hacer con ese paciente es incluir ya la evaluación del fisiatra, de terapistas físicos y comenzar todo ese proceso de rehabilitación desde que el paciente está en el área aguda. Luego el paciente se pasa a una unidad de rehabilitación donde se comienza todo ese proceso y como hablamos hay un promedio de tiempo que podríamos pensar que es lo que vamos a trabajar con este tipo de pacientes que ronda entre esos 10 a 14 días y ya lo otro es hacer una transición apropiada a continuar el proceso de manera ambulatoria. Ese periodo se pudiera extender si se encuentran unas necesidades que no se han atendido y haya que atenderlas pero entonces más o menos ese es el promedio de tiempo donde nosotros trabajamos con estos pacientes. Existe un perfil común bien sea en edad en género que compartan las personas en especial que necesiten de rehabilitación hospitalaria y que sean pacientes con lesiones cerebrales es más común en mujeres en hombres en edad y la edad influye en lo que podría ser la recuperación de ese paciente con lesión cerebral. Sí, la edad influye por supuesto porque como hablamos antes nosotros el mundo se está haciendo más viejo en general y entonces las personas de mayor edad pues están más a riesgo de padecer la aterosclerosis hay mucha diabetes en el ambiente y sobre todo en Puerto Rico la aterosclerosis es un problema muy prevalente y pues estos son los pacientes que están a riesgo de padecer este tipo de condiciones como son los derrames cerebrales en adición a que la tecnología ha avanzado y la medicina ha avanzado así que este tipo la mortalidad de los pacientes no es tanta como antes así que al salvar más vidas pues son más vidas que a lo mejor quedan con algún tipo de discapacidad y entonces ahí es el rol importante de la rehabilitación porque le salvamos la vida al paciente pero ahora ¿qué pasa después? ¿verdad? así que todas esas áreas son las que nosotros vemos y el y el la edad este influye muchísimo y el perfil del paciente definitivamente todos esos factores de riesgo que lo inducen a padecer estas condiciones son los que vamos a ver en estos pacientes desde la observación y el seguimiento de lo que es la profesión y en especial de la especialidad de la fisiatría he podido observar que es una profesión que puede estar llena de entregas beneficio compromiso con ese paciente al igual que todo el equipo interdisciplinario que participa en esa recuperación sin embargo también puede tener un área satisfactoria lograr ver esa funcionalidad nuevamente en esa persona que pueda recobrar el movimiento o quizás acercarse a lo que era su vida previo a esa situación que lo haya llevado a lo que pueda ser la necesidad de rehabilitación hospitalaria que puede rescatar del área de la fisiatría y que además es importante tener en consideración para aquellos familiares o esos pacientes que también hayan pasado por la situación o en este momento estén viviendo lo que pueda ser la rehabilitación hospitalaria y que son pacientes con lesiones cerebrales algo que sí puedo decir de la fisiatría y todo este proceso de rehabilitación tanto hospitalaria como luego es que es sumamente gratificante nosotros como hablamos antes en nuestro hospital contamos con el servicio de hospital agudo hospital de rehabilitación luego de la rehabilitación hospitalaria luego de esa hospitalización aguda y también contamos con un servicio de terapias y de rehabilitación ambulatorio yo tengo el privilegio de poder trabajar con esos pacientes desde que llegan al hospital con esos pacientes y con sus familias desde que llegan al hospital salen del hospital al inicial pasan a la rehabilitación hospitalaria y luego pasan a la clínica ambulatoria y pasan por toda esa continuidad de cuidado y básicamente se convierten en familia porque algunos de ellos están uno o dos años trabajando la condición y es un privilegio y es sumamente gratificante poder ver todo ese proceso desde que el paciente sufre la condición y pasa por todo el proceso de rehabilitación y tiene todas esas ganancias que como dije es ganancia en función y eso tiene muchas definiciones pero sí se nota la diferencia y el paciente lo aprecia y logra tener esa calidad de vida que uno ayuda a proveer y obviamente es sumamente gratificante para mí y para todo el equipo de trabajo que pasa ese proceso con el paciente Como usted menciona los pacientes con lesiones cerebrales pueden ver afectadas distintas áreas de su cuerpo y de su vida en especial se puede ver afectados los sentidos se pueden ver afectados el movimiento sin embargo mediante la rehabilitación hospitalaria y según lo que ha sido su experiencia hasta este momento ¿cuáles pueden ser esas áreas que se tienden a recuperar más fácil o que es probable que el paciente con lesión cerebral pueda recuperar de manera más rápida? Pues cuando se sufre una lesión cerebral ¿verdad? Depende del tipo de lesión que padezca el paciente pero como regla general uno va a notar que el paciente tiene debilidad el paciente puede tener dificultad para hablar o hasta pérdida del habla que es lo que se llama fascia una pieza bien importante que nosotros atendemos en nuestro hospital es la parte del tragado el paciente puede presentar dificultad para tragar puede presentar problemas sensoriales en el área donde se afectó puede presentar desbalance mareos problemas para orinar problemas para dormir problemas en el estado de ánimo se pueden poner tristes deprimidos todas esas cosas nosotros las atendemos nosotros podemos ver el predecir que va a mejorar primero es individual en cada caso uno tiene que no hay algo que generalmente va a mejorar antes que otra cosa así que esa parte es individual en cada caso y depende de la interacción que nosotros tenemos con el paciente de ir evaluándolo continuamente e ir podiendo decirle este qué es lo que va a pasar ¿verdad? y es la pregunta que tienen todos los pacientes qué es lo que me va a pasar o cómo yo voy a mejorar y en esa parte pues nosotros atendemos individualmente con cada paciente y enfocándonos en no pensar tanto en qué es lo que me va a pasar o qué es lo que va a mejorar sino qué es lo que tengo y cómo lo voy a utilizar para yo poder estar mejor y eso es parte de lo que nosotros nos tenemos que enfocar todo el tiempo con nuestros pacientes en trabajar con lo que tenemos y cómo ir poco a poco adaptándonos a esta nueva situación y según las cosas van mejorando que puede ser un tiempo variado pues ir utilizando esas herramientas nuevas que tenemos de la mejoría del paciente para poder darle esa función que estamos buscando En la rehabilitación hospitalaria en especial que se relaciona a pacientes con lesiones cerebrales ¿hay algunos medicamentos que acompañan este proceso o los tratamientos más conocidos que nos pueda mencionar que se relacionen a lo que es el área de rehabilitación hospitalaria en especial hacia pacientes con lesiones cerebrales Una de las cosas que nosotros como fisiatras manejamos en estos pacientes el manejo de medicamento pues es esencial si nosotros tenemos depende de los síntomas que tenga el paciente de lo que veamos los pacientes con lesiones cerebrales pueden ser pacientes que están en un estado más hipoactivo ¿verdad? Más dormir soñoliento con pobre atención nosotros si administramos medicamentos para tratar de mejorar ese estado de alerta o esa atención en el paciente el paciente como hablamos antes desarrolla espasticidad esa rigidez que le impide moverse nosotros trabajamos con medicamentos para eso trabajamos procedimientos inyecciones para eso y eso se puede trabajar a nivel de rehabilitación en el hospital estos pacientes pueden tener dolores que no tenían antes en diferentes articulaciones también trabajamos con medicamentos para dolor trabajamos con medicamentos con inyecciones también y procedimientos para manejar el dolor en estos pacientes muy muy importante nosotros trabajamos mucho con el estado de ánimo también del paciente acuérdate que es un paciente que se está adaptando a un nuevo reto en la vida ¿verdad? y una nueva situación y nosotros pues tenemos que manejar eso también y trabajamos con medicamentos que pueden ser antidepresivos ansiolíticos etcétera para trabajar con esa sintomatología de estado de ánimo que pueda tener el paciente de una lesión cerebral adicional a eso también trabajamos medicamentos para manejar la vejiga porque estos pacientes pueden tener incontinencia así que son muchas las condiciones que pueden tener estos pacientes y que se pueden manejar con medicamentos y lo trabajamos nosotros los fisiandros ¿estos medicamentos son usados por el resto de sus vidas o es un periodo como tal mientras dure lo que es la rehabilitación hospitalaria y ocurre la recuperación de ese paciente con lesión cerebral muy importante por eso es la importancia de la continuidad de cuidado una vez uno puede empezar estos medicamentos para tratar unos síntomas que estén ocurriendo al momento pero no necesariamente van a ser síntomas que van a durar toda la vida así que es importante la continuidad de cuidado porque nosotros entonces luego de la hospitalización de la rehabilitación hospitalaria hacemos la transición al hogar y le seguimos al paciente entonces en la clínica privada volvemos a hacer una revisión de los síntomas que está teniendo el paciente los medicamentos que está tomando y ahí pues se hacen ajustes dependiendo de cómo esté el paciente eso definitivamente algunos de los medicamentos ¿verdad? no van a ser para toda la vida y se va modificando ¿existen efectos secundarios que pueden ocurrir durante este periodo en el que se realice la rehabilitación hospitalaria en pacientes con lesiones cerebrales y que vayan acompañados de algunos de estos tratamientos doctor? pues hay que ser muy cuidadosos con los medicamentos que utilizamos estamos tratando de algunos de estos medicamentos pueden dar soñolencia entonces tenemos que tener cuidado porque si tenemos pacientes que ya de por sí pueden tener un estado de alerta afectado que de por sí estén hipoactivos pues no podemos utilizar medicamentos que le puedan dar más sueño además de que si tenemos pacientes que tienen debilidad desbalance problemas para caminar pues utilizar medicamentos que los vayan a exacerbar esos síntomas o a poner un riesgo mayor de caídas pues hay que tener cuidado con eso eso es otra de las consideraciones que de las mayores consideraciones que tenemos ¿no? ¿qué ocurre si un paciente decide desistir en algún momento de lo que es ese proceso de rehabilitación bien sea de rehabilitación hospitalaria porque usted menciona que también verdad una vez que ustedes abordan el equipo en general es el área que se relaciona a la psicología ¿qué puede ocurrir si ese paciente decide desistir suspender en algún momento lo que es la rehabilitación hospitalaria ¿les ha tocado trabajar este tipo de casos y cómo puede influir en el bienestar de ese paciente con lesión cerebral? Sí definitivamente eso es algo que siempre estamos pendientes porque puede pasar los pacientes que nosotros vemos muchas veces llevan meses en el hospital y están locos por llegar a su casa y entonces nosotros tenemos que trabajar desde la parte aguda en explicarle al paciente la necesidad y la importancia de su rehabilitación la importancia de hacerla en el hospital en el caso de que la necesite trabajar con la familia porque a veces también la familia lleva dos meses con el paciente en el hospital y es una carga muy fuerte y es importante entender que la hospitalización de rehabilitación es una hospitalización voluntaria el paciente tiene que querer venir a la unidad de rehabilitación a hacer esa parte y la terapia tiene que hacer tres horas al día así que es algo que es totalmente voluntario y el paciente tiene que tener la motivación para hacerlo así que nosotros tenemos que trabajar con esa motivación de que el paciente quiera venir con nosotros a trabajar en la unidad y si el paciente no quiere pues obviamente hay que respetarle sus derechos no podemos obligarlo pero si trabajamos arduamente para que el paciente y la familia entienda la importancia del proceso y otro de los integrantes clave del equipo es el psicólogo nosotros tenemos psicólogos en nuestra unidad que trabajan en conjunto con nosotros para atender esos asuntos en los pacientes que pudieran tener un estado de ánimo que les afecte su mejora y su rehabilitación existen evaluaciones que se le puedan realizar al paciente en especial al paciente con lesiones cerebrales que permitan conocer cómo va el avance cómo tienden a hacer esas evaluaciones para determinar cómo ha podido progresar ese paciente con lesión cerebral si nosotros todo lo trabajamos a base de diferentes escalas en las diferentes disciplinas nosotros los principales terapeutas que trabajan con nosotros en la unidad de rehabilitación son terapistas físicos ocupacional patólogos del habla y cada uno de los profesionales trabaja con diferentes escalas donde miden hacen una evaluación inicial y se miden las diferentes áreas que estén afectadas en el paciente y luego se establece un plan de trabajo se trabaja sobre esas metas y cada cierto tiempo entiéndase cada cierto día o semanalmente pues vamos mirando atrás a ver esa evaluación inicial y ver qué metas hemos cumplido qué metas no hemos cumplido y entonces establecemos metas nuevas para continuar el trabajo en adición a eso pues otros profesionales como los psicólogos también hacen evaluaciones con diferentes escalas que ya existen para ver en qué estatus está el paciente y continuar trabajando sobre eso pero sí definitivamente todo lo que hacemos es a base de medidas ¿es posible la recuperación al 100% doctor? hay personas que en este momento se pueden estar haciendo esa pregunta ¿es posible volver a recobrar esa funcionalidad al 100% y si hay casos de éxito que quizás nos pueda comentar? sí pero es importante que el paciente tiene que entender lo que es la definición de función ¿verdad? y eso es una de las cosas que nosotros más enfatizamos en nuestro hospital ¿verdad? nuestra rehabilitación hospitalaria porque hay pacientes que recuperan la fuerza hay pacientes que vuelven a caminar pero recuperar la función no sé no necesariamente es volver a caminar un paciente que sufre una lesión donde queda con una debilidad muy severa de algún área del cuerpo puede ser funcional utilizando un andador puede ser funcional utilizando una silla de ruedas y tener una vida plena y feliz con su familia y puede ser independiente tenemos pacientes que conducen y no necesariamente recuperaron toda la fuerza luego de la lesión y a pesar de eso tienen una vida totalmente independiente donde hacen todo lo que hacían antes lo único que de una manera distinta y ese es el mensaje que debemos llevar donde recuperar lo que debemos es recuperar la función recuperar la calidad de vida tener una vida plena en entorno familiar y adaptarnos a esta nueva realidad no necesariamente recuperando todas las destrezas que se pudieron haber afectado por la lesión cerebral de esta manera se reescribe una nueva conceptualización de lo que es la vida y de la oportunidad de mantenerse con vida a pesar de lo que haya podido ser esa razón que los llevó a necesitar de lo que es la rehabilitación hospitalaria ¿qué punto sería bueno rescatar no solamente del área de la fisiatría sino en general que se relaciona a la rehabilitación hospitalaria en pacientes con lesiones cerebrales y que quizás no tenemos tan conscientes porque no nos dedicamos a este trabajo de lleno como ustedes lo hacen ofreciendo todo lo que es su expertise su conocimiento y todo lo que se relaciona al área de la salud y de la ciencia pues el mensaje que le debemos llevar a los pacientes es el qué pasa después ¿verdad? un paciente sufre una lesión cerebral y es atendido por una gama de especialistas todos muy competentes desde el neurólogo o el internista a lo mejor el neurocirujano un montón de personas que están trabajando duro para salvarle la vida al paciente y qué pasa después ¿no? qué viene después de que le salvamos la vida a ese paciente de que ya pasó la parte donde estaba en peligro y ahora tiene que vivir ¿no? tiene que estar con su familia le quedan muchos años de vida ¿no? y qué va a pasar ahí y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros y eso es lo que el mensaje que queremos llevar que hay que pensar entonces en qué vamos a hacer luego de que sufrimos esa lesión cerebral y cómo vamos a lograr nuestra mayor calidad de vida nuestra mayor función y cómo una rehabilitación hospitalaria puede ser el primer paso donde se comienza esa nueva vida usted mencionaba que las sesiones pueden ser de tres horas en adelante sin embargo como bien describe es un equipo interdisciplinario multidisciplinario es decir que cada uno de ellos según las evaluaciones que realizan también pueden delimitar cómo van a ser esas sesiones que formen parte de la rehabilitación hospitalaria en pacientes con lesiones cerebrales cómo puede ser un día de alguna persona ¿verdad? si son pueden ser terapias combinadas o por el contrario tienden a ser estructuradas dependiendo del área ¿cuántas horas puede pasar una persona que está en este proceso de recuperación a través de la rehabilitación hospitalaria y en especial cuando nos referimos a pacientes con lesiones cerebrales? Gracias por hacer esa pregunta porque el concepto de las tres horas es lo que la explicación lo que uno dice pero son tres horas al día pero no son tres horas corridas ¿no? el paciente se le hace un día de un paciente de rehabilitación hospitalaria es un día cargado sí pero es el paciente se le crea una agenda donde puede hacer a lo mejor media hora de terapia física se vuelve a la habitación luego hace una hora de terapia ocupacional donde se hacen o sea hay ya establecido unas tareas que se van a hacer ese día que puede ser pues vamos a enseñarte a vestirte vamos a enseñarte vamos a ir al baño a ver cómo lo haces luego vuelve otra vez a la habitación se va con la terapista la patóloga del habla para entonces si tiene un problema de tragado trabajar en el almuerzo para ver cómo está alimentándose el paciente se trabaja con el familiar para ver cómo el familiar aprende a alimentar al paciente entonces y es un día para no decirle cargado es un día entretenido ¿verdad? donde el paciente en diferentes momentos del día está entrando saliendo de su habitación y trabajando las diferentes áreas que se establecen para ese día ¿no? En la rehabilitación hospitalaria influye el hecho de que una persona haya tenido un estilo de vida saludable quizás antes de algún evento o de alguna situación que los haya llevado a sufrir de alguna lesión cerebral ¿es esto un factor que puede influir? Sí definitivamente ¿verdad? Un paciente que es obeso por ejemplo pues va a tener ciertas dificultades en la parte de rehabilitación comparado con un paciente que está ¿verdad? previo a que ocurriera el evento estaba más en forma o además bajo peso porque eso es simplemente la movilidad ¿no? ¿verdad? la movilidad de un paciente obeso es más dificultosa para el mismo paciente y para la familia o los terapistas que lo van a estar atendiendo ¿no? Y sí y la otra cosa ¿verdad? si nos mantenemos en forma tenemos una vida sana nos ejercitamos con frecuencia y estamos saludables pues vamos a poder manejar mejor las dificultades que nos pudiéramos encontrar luego de tener una lesión cerebral ¿la nutrición forma también un papel importante en todo este proceso de lo que es la rehabilitación hospitalaria en pacientes con lesiones cerebrales? Ese es otro miembro muy importante del equipo ¿verdad? el nutricionista que nosotros consultamos con frecuencia porque estos pacientes con lesiones cerebrales pueden tener diferentes maneras de alimentación ¿verdad? si tienen dificultad para tragar pues entonces ahí tenemos pacientes que tienen dieta enteral ¿verdad? que se alimentan por un PEC una gastrostomía y el nutricionista nos ayuda a hacer el análisis calórico de estos pacientes a sugerirnos la dieta que debemos administrarle al paciente la velocidad o la cantidad de dieta que le damos al día ir progresándolo según el paciente va tolerándolo más pues podemos hacer ajustes en esa dieta y el nutricionista está ahí con nosotros trabajando en esa área prácticamente el proceso de rehabilitación va pasando por distintas etapas como usted bien nos mencionó desde el principio sin embargo porque es importante recalcar que la disciplina es fundamental en todo el proceso no solamente de la rehabilitación hospitalaria sino luego de pasar lo que se refiere a la rehabilitación hospitalaria ¿cómo puede esto cambiar o influir determinantemente en la vida de una persona que ha sufrido o que sufrió lesión cerebral? Muchas de las cosas que hacemos y que le enseñamos a nuestros pacientes se promueven o se logran con la continuidad y con hacer lo mismo repetidas veces ¿no? Si estamos teniendo un paciente que tiene debilidad y que tiene que ahora para ponerse de pie utilizar solamente un brazo o una pierna pues ese paciente tiene que fortalecer más de lo que tenía ese brazo y esa pierna que son su método de función ahora y gran parte de lo que el paciente tiene que hacer luego de es practicar los ejercicios ¿no? Así que la motivación y la disciplina que tiene un paciente y la familia para continuar esa rehabilitación es esencial para lo que sea que el paciente vaya a lograr en su función nosotros hacemos un esfuerzo por entrenar y trabajar con esas cosas en un principio pero luego le toca al paciente y a la familia darle la continuidad necesaria para lograr las metas y mientras más disciplinado sea el paciente mejor va a estar ¿no? y más funcional va a ser y eso es clave ¿verdad? y además de que un paciente o una familia que tenga poca disciplina luego de la hospitalización no solamente es que no va a mejorar sino que está expuesto a tener muchas complicaciones pueden desarrollar úlceras si el paciente no se mueve puede desarrollar úlceras y otras complicaciones que vienen con la falta de cuidado ¿hacia dónde se dirigen los avances que se relacionan a la rehabilitación hospitalaria y en especial a pacientes o para pacientes con lesiones cerebrales ¿es esperanzadora? pues sí claro que sí una de las verdad como hablamos ahorita nosotros estamos una de las cosas que están llegando a la rehabilitación de estos pacientes con lesiones cerebrales es la tecnología robótica cada vez más hay diferentes artefactos de tecnología robótica que se están desarrollando para asistir al paciente asistir al terapista a dar la terapia y facilitar todo el proceso mejorar la función del paciente de una manera más automatizada quizás tomar medidas más específicas donde nos ayuden a nosotros a mejorar unas áreas que quizás antes no veíamos o que por las evaluaciones tradicionales no podemos ver en adición a eso como hablamos antes la espasticidad es uno de los problemas más grandes que tienen estos pacientes y cada día se están desarrollando tecnologías nuevas medicamentos nuevos que están saliendo que manejan ayudan a manejar esta complicación tan severa en los pacientes y nosotros estamos constantemente evolucionando muchísimas gracias doctor por responder a todas nuestras preguntas gracias a ustedes por la invitación gracias a todos los que se conectaron con nosotros en la revista de medicina y salud pública conversamos con el doctor Juan Gallosa él es fisiatra y además director médico de la unidad de rehabilitación física del hospital de la concepción el tema del día de hoy o de esta oportunidad de este programa especial fue rehabilitación hospitalaria en pacientes con lesiones cerebrales yo los invito a todos ustedes a que nos sigan por instagram arroba revista msp también visite facebook revista de medicina y salud pública sirga de cerca la programación visite también la revista de medicina y salud pública la puede visitar su página web y lo invito a que se conecte con nosotros en toda esta programación especial yo soy Giseth Arellano y será hasta una nueva oportunidad conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com en www.medicina en www.medicina en www.medicina